En Kenia está de moda un surf muy especial llamado Matatu. Su plataforma de acrobacias es el taxi minibus conocido como Matatu. Durante su vertiginoso trayecto por la ciudad, los jóvenes se descuelgan por las ventanillas o se apoyan en vehículos vecinos. Uno de ellos, Kasaya Muyoti, gana un dólar por viaje. Y adora la adrenalina. Lo que hago no es nada peligroso porque estoy acostumbrado. Y cuando surfeo en Matatus, consigo incluso dos o tres pasajeros más. Mientras en redes sociales sus acrobacias suelen tener buena acogida, en Kenia hay gente que le parece mal. Intentan impresionar a la gente, pero el riesgo es demasiado grande. Alguien podría morir. Los accidentes de tránsito están a la orden del día en Kenia y el surf de Matatu también colabora en grosar esa estadística. Los surfistas de Matatu, que se apoyan en otros vehículos durante el viaje, suponen un grave peligro. No solo para ellos, también para otras personas. Deberían imponerles fuertes castigos. Pero mientras siga siendo legal, Kasaya y sus correligionarios asumen los riesgos. Al fin y al cabo, es su fuente de ingresos. Uno puede ganar dinero de muchas formas. A algunos pasajeros les gusta lo que hago. Me acerco a ellos. Me dicen que les parece genial y me dan una propina. Gracias. 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 Gracias.